En nombre del cielo, buenos moradores, dad a unos viajeros, posada esta noche. Aquí no es mesón, sigan adelante. Yo no puedo abrir, no sea algún tunante. Mi esposa es María, es reina del cielo. Y madre va a ser del divino Verbo. Eres tú, José, tu esposa es María. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban. Reciban este rincón, no de esta pobre morada, sino de mi corazón. Pastorcita Virgen, gloria de Belén. Pastorcita Virgen, gloria de Belén. De un príncipe madre y también de un rey.